bueno qué tal amigos cómo estamos aquí estamos otra vez en una prueba de cámara esta vez como ya les dije en el vídeo anterior del iphone 4 ahora sigo me siguen cayendo puros teléfonos de colección el teléfono ya me habían platicado mucho de las cosas maravillosas que hacía que funcionaba muy bien y bueno me acaba de caer me acaba de caer y vamos a hacerle su prueba de cámara respectiva aquí es de mi azotea favorita de aquí tomando precisamente lo que es el canal al saldúas de aquí de la zona centro de la ciudad de reinosa tamaulipas méxico bueno haciendo la presentación este teléfono que pertenece a la compañía motorola cuando aún era motorola acuérdense que ahora ya es lenovo pero era 100% motorola estoy hablando de este teléfono que se dejó ver por allá en el mes de octubre del 2014 estamos hablando de lo que es el motorola droid turbo este teléfono creo que tiene dos versiones más pero este es el primero droid turbo este teléfono que tiene de pantalla de tamaño pantalla 5.2 megapíxeles el tamaño precisamente resolución es 1440 x 2560 y aparte de todo tiene de resolución de pantalla 565 ppi de veras la pantalla que tiene este teléfono todo lo que se ve en la pantalla se ve hermoso cuenta con protección corning gorilla glass 3 y aparte puso lo como te digo el display tiene porque es el moto display este teléfono cuando salió salió con el android de 444 pero lo puedes subir a lo que es más malo 6.1 ahorita lo tengo más malo este teléfono aparte cuenta con un chipset lo que es un walton snapdragon apqv dp4 o sea que es un snapdragon 805 que son cuatro núcleos a 2.7 cry 450 este teléfono trae el mismo procesador que tiene lo que es el galaxy note 4 galaxy note 4 y este tienen el mismo procesador la cámara que estamos viendo para que ver los detalles que por cierto lo estoy grabando a todo su poder a lo que es 4k esta cámara pues es de 21 megapíxeles con apertura 2.0 con autofocus aparte tiene dos leds muy bonitos un led por cada lado de la cámara o sea un led arriba y uno abajo verdad este y bueno este teléfono viene de 32 gigas a 3 gigas 3 gigas de memoria ram o bienes entre 4 días a 3 llegas de muerte el que tengo yo gracias a dios es de 64 llegas este si me cayó de perlas así que tiene lo que es una memoria interna de 64 gigas con 3 gigas de memoria ram en la cuestión de lo que es de la cámara enfrente pues bien pobre 2 megapíxeles y graba a full hd a 1080 30 frames bueno aparte de lo que estamos aquí comentando pues tiene lo que es el sonido este teléfono ya tiene el sonido por enfrente claro por donde contestas a donde recibes la llamada es la única bocina por lado de arriba y bueno pues tiene lo que es bluetooth 4.0 gps no tiene radio micro usb 2.0 y bueno lo que también tiene fabuloso este teléfono es que tiene una batería grande de 3.900 miliamperios y este teléfono viene en varios colores black ballistic nylon metallic black metallic red y blue este que tengo yo es el black ballistic es el que es negro pero que es que es corrugado está corrugado por atrás es el que yo tengo que aquí lo estamos viendo para que veas ahí que por cierto que puede este teléfono graban estéreo y lo vamos a probar este es el lado derecho del lado derecho vamos a cambiar de lado este es el lado izquierdo el lado izquierdo pues bueno ahí lo tienes ahí tienes precisamente el teléfono vamos a lo que es este a ver si le podemos hacer un zoom no sé cómo se le hace es uno este no 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 sé cómo se hace el zoom pero bueno debe tener un buen zoom pero luego ya que aprenda pues apenas lo acabo de agarrar todavía no tengo mucha experiencia con él pero bueno ahí está la prueba de cámara de este teléfono que vio la luz por allá por octubre del 2014 cuando aún era motorola 100% estamos hablando del motorola droid turbo por octubre del 44% mas pues ya está bien lo solía suffers todo aquí está bien lo solía Massachusetts y que llevara un nuevo medio qué bueno está muy de 1905